Esta es la visión que tienen los brigadistas que buscan a Marialis Blanco en el Parque Nacional Chirripó. Un dron se convierte en ojos desde arriba para abarcar más terreno y observar de cerca puntos de difícil acceso. El Cuerpo de Bomberos está colaborando con esta tecnología en la búsqueda de la mujer de 39 años. Este día ingresa apoyo de un helicóptero, unidad canina, personal de bomberos, Cruz Roja, Rieros, SINAC y voluntarios. Por medio de uso de drones y rastreo a pie, se está peinando una zona aproximadamente unos 15 kilómetros para lograr ubicar a la femenina extravida. Este equipo también se utilizó a inicios de este 2021 en la zona de San Gerardo de Rivas para buscar una mujer que había caído en una catarata.